¡Magnífico! ¿Sabíais que se acaba de hacer un descubrimiento que cambia todo lo que sabíamos sobre la evolución humana? Un grupo de investigadores encabezados por los investigadores Margarita Musi y Eduardo Méndez Quintas, que con Joaquín Panera codirigen el proyecto arqueológico de Melka Kunture en Etiopía, financiado por la Fundación Palar, acaba de publicar en la prestigiosa revista Nature Ecology and Evolution los resultados de sus investigaciones en el yacimiento achelense de Sinviro III monumental Sección en Etiopía. Y son sorprendentes, se ha identificado que este yacimiento es un área de taller especializada en la fabricación de bifaces en obsidiana y tiene una datación mínima de 1,2 millones de años. Y esto significa que los grupos humanos de Homo erectus ya tenían la capacidad de planificar y anticipar sus actividades de subsistencia mucho antes de lo que se pensaba. Y este descubrimiento es una prueba más de la sofisticación y capacidad cognitiva de nuestros antepasados. ¡Magnífico!